¡Suscríbete al canal! 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 ¡No más! ¡100! ¡No license! ¡15! ¡No! 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 ! no y no vamos vamos a ir a la no y es yo que que de bobo a coger autoridad de la gudia no 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 sí por qué sí ¿Verdad, vándida ? ¿Verdad, vándida ? Vándida, vándida . ¿Verdad , vándida ? Ops! ¿Puede que me quedasteaster? ¿Ap系� de cela si me debe registro ¿Puede que me quedara? ¿Cómo se quedara todo? ¿No te quedara cuando me quedara, ¿Puede? Solo alguien, ¿Puede, ¿Puede? Eh ¡Penalte, afí, el red ¿Puede que en "'Penalte al criminal ¿Earían testigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I-check na ilang motor kung basig na apa yung mga penalty. One, two, three. Aligong check sa motor basig na yung mga penalty. Okay, lights, camera. Okay. See, tagway. Actor kamoingon. Hino nga hino? I-ikalabay ko? I visit na ba? I-ikalabay yun, di ba? I-ikalabay. Upisot, na miser? Tatiyo, ugutoli, ugutoli. Chion 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 Oh, 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 oh